Amigo, te has oído de repente ¡Ay, amigo! Tu presencia sigue aquí presente ¡Ay, amigo! En las buenas y en las malas Amigo, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Amigo, te has oído de repente Amigo, amigo, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza durán Para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Que no se puede llenar Que no se puede llenar Con la llegada de otro amigo Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Te recordaremos Todos tus amigos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Estarás en la memoria De tus seres queridos Sal ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ha! ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!